Nacional está de festejo, como decíamos, es el nuevo campeón del torneo Apertura del Fútbol Uruguayo ganándole a Liverpool 1 a 0 con un gran gol de Álvaro Recova Ahí va Placente, centro largo para Bogosian que se acomoda Insiste Bogosian, la marca de Pablo Pereira, viene el toque atrás para Recova El enganche del chino, va Recova ¡Bol! Maravilloso En un torneo que tenía prácticamente perdido, 7 puntos de Peñarol En un momento, metió un tremendo final, pasándole para arriba a todos Y en un partido que dejó unidades, debió ganar de forma exclusiva frente a Fénix Pita, Roberto, Silveira, señoras y señores Nacional es el campeón del torneo Apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola Amigos, una... Tengo que felicitarlo antes de seguir adelante porque venimos del capítulo deportivo Maravilloso Y no tengo más remedio Que decirle que lo felicito por la apertura, ¿no? Sí, claro, a mí me parecía que usted no podía cometer una omisión tan grave No, de ninguna manera De ninguna manera Hay que tener grandeza en la derrota y bueno, le deben mucho a Danubio también en ese partidito Muy bien, nosotros simpatizamos mucho con Danubio también Señores, implementan un sistema... Hacía tiempo que no se daba un fracaso tan rotundo de la cátedra Ahí está, ahí está Me incluyo, perdón, me incluyo Esta es la oportunidad ideal, si sos careta, es la oportunidad de la apertura Yo lo dije El doctor Echandi ¿Qué? Y fue a hablar del doctor Echandi ¿Qué? Nunca descartamos Nacional Y dijimos que nunca lo descartamos Eso no está grabado ¿Cómo no? Está grabado No lo descartamos Hoy Nacional está en carrera Para lo mal que empezó Sin duda que está en carrera En la sexta fecha, está 4 puntos, falta una vida Campeón uruguayo y que lo graben y después, bueno Sí Nacional ¿Campeón Nacional por la pareja? Estabilidad, armonía Ay, Nacional gana todo, para vos Y Nacional viene mejor energéticamente que Peñarol Los hinchas Nacional, ¿a dónde te pueden estar llamando? Hoy es paraíso para Peñarol ¿Viste el paraíso? ¿Será lo que te dice? Peñarol va a quedar en pelota Lo de Peñarol es no grave, gravísimo Lo de Nacional para pelear el campeonato con Danubio Yo creo que Nacional ha fracasado hasta aquí ¿Perdona? Todo lo que se esperaba de Gallardo y de las contrataciones que Nacional hizo Lo de Nacional para pelear el campeonato con Danubio Yo creo que Peñarol hoy está rindiendo en un nivel Para mí, un escalón por encima de cualquier equipo en el fútbol uruguayo Sigue siendo el gran favorito para ganar el campeonato Y aquí creo que la decepción sigue siendo Nacional Lo de Peñarol es no grave, gravísimo Nacional sumergido en la crisis futbolística más importante de los últimos tiempos Tiene perdido el campeonato Y a esta altura yo creo que Nacional lo tiene perdido Opinión mía particularmente y que coincido con algunos dirigentes en la interna nacional Pero en el caso de la cadena, pocas veces se vio tan claro como esta Lo que hay que decir es que Peñarol pierde el campeonato Porque pierde 11 de 12 puntos de forma consecutiva Es muy cierto Parecía que era un campeonato que iba a corresponder Ya les decíamos que Nacional defendía muy mal Que no tenía una defensa adecuada Que se había equivocado Gallardo al mantener este plantel confiado en que podía darle seguridad defensiva Nacional mejoró mucho en defensa Andaba muy mal en la labor de retaguardia Peñarol se perfila para ganar cómodo este campeonato Nacional consumó una impresionante arremetida Y logró el título de campeón de la apertura ¿Pelía el campeonato nacional? Si va a 8 puntos el primero, ¿cómo lo va a pelear? 7 puntos ¿No lo está peleando? No, no, no Está 7 puntos, está liquidado la apertura Y Nacional yo lo veo con una chance directa Está liquidado la apertura Estos son muy cambiantes Los momentos que nosotros los periodistas no resistimos los archivos Se ponen cosas que... Hay varios No, me incluyo Nacional es realmente un verdadero desastre Un equipo sin estrategia, descontrolado Tácticamente parece por momentos un equipo amateur La conducción del argentino Gallardo se muestra a la deriva Nacional en definitiva merecido campeón del torneo de apertura Acá hay un error original, hay un pecado original Que fue haber puesto a Gallardo Creo que acá fue unánime el pensamiento Yo pienso que sí Hasta ahora siguen hablando de un proyecto Gallardo Ellos tienen que abrazarse hasta el final de una etapa del proyecto Que por lo menos será fin de año Porque si no, tienen que admitir que se equivocaron Los directivos cuando trajeron a Gallardo Que no tenía ningún fundamento No tenía ningún mérito Gallardo para dirigir el Nacional El Nacional, que es un equipo grande a nivel mundial Tiene que ser dirigido por un técnico que tenga experiencia Está becado Gallardo, está bien Está haciendo sus primeras armas No tengo absolutamente nada contra él Sí, los dirigentes tenían que haber pensado ¿A quién contrataba? ¿A un tipo joven para hacer experiencia? ¿Es Nacional un equipo como para que tome experiencia? No, no es Nacional un equipo para que tome experiencia Yo dejo la pregunta planteada No sé, el técnico de un cuadro grande Si en la séptima fecha de un campeonato No le encontró la vuelta del equipo Puede continuar, es lo que pregunto ¿No era el momento de cesar a Gallardo Y traer un técnico de experiencia, de jerarquía Para tirar hasta fin de año? ¿Te cuestionás en algún momento el tema de seguir el Nacional? ¿No te lo cuestionás? Porque se ha hablado mucho por los sentidos, me imagino Y es que a veces lo externo, lo negativo Muchas veces quiere interferir en lo interno A mí, internamente, no me molestaba Cuando vos estás inseguro Entonces eso, todo lo negativo que hay alrededor Puede que te interfiera A mí no me interfiría Lo que tendría que hacer la gente con Recova Es decir, disculpe a Recova, nos equivocamos ¿Perdoná? Recova, la verdad, sinceramente Yo no quiero mucho a Recova Y no quiero que se retire nunca más Pero jugando de esta manera No puede jugar Lo que tendría que hacer la gente con Recova Es decir, disculpe Recova, nos equivocamos Yo lo voy a hacer desde acá Este modesto puesto de trabajo Maravilloso Con Gallardo Porque no solamente me equivoqué Sino que hasta en determinados momentos Cancherí un poquito Subestimé al técnico argentino Pensé que no iba a rendir Y la jodiste Le dije a usted, lo becaron Y bueno, estar becado no es malo Es bueno ¿Qué? Aprovechó la beca Por favor Eso sí, de la mejor manera Los periodistas no resistimos los archivos Quizá los periodistas debemos ser más cautelosos A mitad de un torneo para descartar a los equipos Nos enseña a todos A ser más respetuosos con los campeonatos Porque aparte la irregularidad de los equipos O las rachas Lleva que en dos, tres fechas cambia todo La verdad que son de esos campeonatos Van a quedar en el olvido Son de esos campeonatos van a quedar en el olvido Los hermanos es el campeón Del torneo apertura de la Copa Uruguaya Coca-Cola